¡Suscríbete al canal! ¿Eres tan optimista? Oye, algunos solo queremos irnos a casa, ¿vale? He desconectado líneas y tubos de servicio, pero no sé cómo sacarlo de ahí. Pensaré algo. Ve a por tu equipo. Habrá que remolcarlo hasta la plataforma de reparación. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes encargarte desde aquí? Sí, Clark. No soy idiota. Y asegúrate de cerrar bien los inyectores. No quiero que se suelten a mitad del vuelo. Capullo. Vale, chicos. Tengo el motor. ¿Está todo listo? No exactamente. Vamos a estar más agitados que una coctelera si intentamos navegar en esas atmósferas en una ruta de vuelo. ¿Y si usamos los registradores de vuelo de las naves abandonadas? Claro. Podríamos reconstruir una de las rutas que usaron. Buscaré fuera de la Roanoke. Son pequeños satélites con cuatro paneles solares que sobresalen. Satélites con paneles solares. ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, Eli. Tengo suficientes registradores para reconstruir una ruta segura al planeta. Genial. ¿Ahora qué? Lo meteré todo en un módulo de navegación y lo conectaré al transportador. Solo tengo que encontrar un banco. No debería ser difícil. No debería ser. No debería ser. No debería ser. No debería ser. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bien, módulo de navegación instalado. Crucemos los dedos. Espera, no recibo nada. Ahí está. Y justo a tiempo, parece que nuestra ventana se acerca. Bien, voy para adentro. Yo también me alegro de verte. ¿Y esa mirada? Esto va a funcionar, ¿verdad? Es nuestra oportunidad. O vamos ahora o nos olvidamos. Eh, ¿qué pasa con los inyectores de oxígeno? ¿Por qué no están cerrados? No van, las roscas están oxidadas. A ver si puedo hacer algo. Si alguno de ellos se suelta, el fuego de cabina nos carbonizará antes que la atmósfera. Por favor, busca la lectura de prisión en la consola principal y avísame cuando estén sellados. Hm. Ahora hace falta tirarlos cuando estén en posición. Eso es. La presión sube. Estabilizada. Cuando tú digas. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.